BlackBard 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 El Montero ¿Quién hizo todas estas sardines de México? ¿Quién las preparó? ¿Quién las preparó? ¿Quién las cocino? ¿Y tú no picaste ni la cebolla? Solo piqué cebolla No hay quien no se caerá a regresar ya Es lo que estaba más a gusto ahí Y esto es que Se dan vuelta Ya estoy dando chance tan igual que yo Decidete más tanto Y si se fue a las house Esta es su casa ¿Eh? Mira donde tenemos otra gente que vive ahí Oh mire Ya podría negociar la vieja Es de perros Más bien consiguió trabajo haciendo eso en la calle No quiero Más bien ¿Qué pasa? ¿Do I keep recording until we arrive at the house? No, you can pause it and just...